... que luego vamos a salir mira, mira mira, mira ostia, es que flipas flipas que ahí hay medio de la cara que van a tocar resultadamente mal de subida vamos coño a ver coche porque les habrá pillado ya había pillado el agua a su pueblo llevaban a por alante y a que cantó Llegamos. No, se ha cerrado. Se ha cerrado, ya al principio estaba puteada. ¡Uf! ¡Pero qué fuerte! No, 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 no. Se le gastó todo. Me va a también mandar, se le gastó. Justo te iba a preguntar, coño, álvaro, ¿por qué va a ir haciendo? Alguna flambesta. ¡Xus! ¡Vamos! ¡Vamos!